La primera de ellas lleva por título de defensa y promoción del comercio local linarense. Y le hemos puesto este título precisamente por la importancia que el comercio tiene en la evolución de nuestra ciudad. Se trata de una moción que si se aprueba se va a desarrollar en su mayor medida dentro de la Concejalía de Comercio, Industria y Empleo. Y para ello vamos a solicitar también la colaboración de Acil y de la Cámara de Comercio porque entendemos que no hay nada mejor que conocer de primera mano cuáles son las problemáticas que tiene el sector. Y para ello solicitamos la colaboración de sus representantes para que además nos aporten las soluciones que entienden que son más adecuadas para poner fin a esta problemática. En definitiva, en esta moción se establecen una serie de medidas que entendemos que son urgentes y que son necesarias para precisamente promocionar y para defender nuestro comercio. Porque, como todos ustedes saben, una de las consecuencias más sangrantes de la crisis que estamos padeciendo es la paralización del consumo. Y esto está afectando muchísimo a los comerciantes de Linares que han visto mermados sus ingresos por venta y muchos incluso se han visto obligados a cerrar. Por eso entendemos que para solucionar esta situación es bueno contar con el apoyo de todos. Porque creemos que todos juntos, el pueblo de Linares, los comerciantes y el ayuntamiento a la cabeza, podemos paliar, podemos suavizar las consecuencias de la crisis y podemos reforzar nuestro comercio. Y esto, sin lugar a dudas, nos beneficia a todos. En concreto, las medidas que contiene esta moción son las siguientes. La primera de ellas trata precisamente de esto. Se trata de que se fije por un acuerdo plenario la importancia que tiene el comercio para Linares y que el ayuntamiento se comprometa a realizar todas las medidas que sean necesarias para proteger el comercio linarense. La segunda de las propuestas que contiene esta moción es poner en marcha desde la Concejalía de Comercio, Industria y Empleo y con la colaboración, como he dicho siempre, de ASIL y de la Cámara de Comercio, lo que hemos llamado Plan Estratégico de Defensa y Promoción del Comercio Linarense, como un marco estratégico para desarrollar una serie de medidas destinadas a apoyar nuestro comercio y todas aquellas iniciativas que consideremos oportunas para incentivar que los consumidores adquieran sus productos en los comercios de nuestra ciudad. El tercer acuerdo que contiene esta moción es solicitar también, junto o con el apoyo de ASIL y de la Cámara de Comercio, lo que se llama Certificado de Calidad Comercial. Este certificado se contiene en la Ley de Comercio Interior, que ha mantenido el texto consolidado de la Junta de Andalucía y es un elemento más de promoción del comercio, que sirve para estimular a los comerciantes y que supondrá vender, y digo vender, entre comillas, a Linares como una marca, como una marca de calidad comercial, de manera que Linares se sitúe como municipio no solamente a la cabecera de la comarca, sino también en los límites no tan próximos. El último acuerdo que contiene la moción es que el Ayuntamiento se comprometa, salvo casos excepcionales, a realizar todas sus compras de bienes y de servicios en los establecimientos de nuestra ciudad. En definitiva, como ven, son una serie de medidas urgentes, como he dicho, y necesarias para apoyar a nuestro comercio y, si la moción se aprobara, supondría iniciar una política en la que participaríamos todos y que tiene un marcado objetivo, que son nuestros comerciantes, nuestros trabajadores y que consigamos que Linares sea una ciudad con una mayor calidad de vida para todos los linarenses.